La noche 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 Nos saludamos, damos clase, por la mañana, con los amigos, por el bañero, por la mañana, por la mañana. Por la mañana, por la mañana, por la mañana. Allí en el cole, con los amigos y compañeros, por la mañana, nos encontramos, nos saludamos, damos clase, por la mañana. Por la mañana, por la mañana, por la mañana. Saludamos, damos clase, por la mañana.